Teniendo en cuenta que los menores de edad salieron a vacaciones de mitad de año, desde el Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía Magdalena Medio, entregaron recomendaciones a los padres de familia para garantizar la seguridad e integridad de sus hijos. Debemos brindar unas recomendaciones especiales a los padres de familia durante esta temporada vacacional para que protejan la integridad física y psicológica de nuestros niños, niñas y adolescentes. Recordemos que todos y cada uno de nosotros debemos garantizar la protección de sus derechos. Evitemos que nuestros niños estén en centros recreacionales, cerca a las piscinas o balnearios solos. Recuerde que siempre deben estar acompañados de un adulto responsable. Evitemos mandarlos solos en vehículos de servicio público. Evitemos también que estos niños estén expuestos a altas temperaturas durante tiempos prolongados, toda vez que se nos pueden enfermar los dulces y demás elementos que puedan consumir ellos, debemos revisarlos, las fechas de vencimiento. También damos una recomendación especial a todos y cada uno de los ciudadanos que nos puedan informar posibles anomalías dentro de los colegios que se encuentran en este momento desocupados con el fin de evitar los hurtos y demás. Recuerden que las líneas de atención de la Policía Nacional están totalmente abiertas para ustedes. Ante cualquier situación sospechosa o de emergencia, usted se puede comunicar a la línea de atención 123 de la Policía Nacional o al número del cuadrante más cercano.